y ya estamos de vuelta en tu buen día y antes de irnos a una gran sección que tenemos aquí en el programa bueno tenemos recomendaciones que hacerle al público Aurora y es que te comento que Casa Verde como siempre tiene el mejor mobiliario y ahí puedes encontrar las decoraciones ideales que necesitas para tu casa o un espacio estaba pasando por la tienda de Pabellón Violetas y estaba viendo que tienen unas salas increíbles súper bonitas, creo que se pueden adaptar a cualquier espacio y a cualquier lugar hasta incluso para la oficina, para la casa o si tienes algún espacio donde quieres estar más cómoda en tu habitación puedes ponerlos y están padrísimos, te van a encantar te hago la invitación para que visites su tienda y veas toda la variedad que tienen en sillas, salas, mesas y otras cosas que puedes decorar también los espacios que necesitas en tu casa porque en Casa Verde es como estar en casa también porque ves todos los muebles que necesitarías o te encantaría estar y tener en casa de hecho todo lo que tenemos aquí en el estudio nuestros amigos de Casa Verde nos los dan y también recuerden que ellos tienen una sucursal en el centro ellos los pueden encontrar en Tinoqui Palacios 517 cerca de Callejón Boca del Monte y van a poder encontrar más mobiliarios, más artesanías porque también tienen colaboradores artesanos precisamente para hacer unos adornos de decoración para la casa, para el hogar o para la oficina pero que te parece Mariana si vamos a la siguiente sección que se llama Enchúlate porque está en el estudio nuestra invitada y bienvenida de Yadira Arana que es diseñadora de modas y nos trae el día de hoy una colección de ella bienvenida al programa muchas gracias Jesús ¿cómo estás? ¿cómo te sientes de venir a tu buen día? nosotros queremos que la gente allá en casa pueda conocer todo tu talento a través de estos textiles que vas a mostrar el día de hoy, cuéntame de qué se trata así es, bueno Aranro es una marca de Oaxaqueña realmente nace en la escuela, es un proyecto escolar pero a raíz de que me di cuenta que hay muchas blusas, hay vestidos pero no había como faldas como tal normalmente siempre veíamos las de manta, las que son hasta el tobillo entonces de ahí nace la idea de algo que nosotros podamos usar en lo cotidiano que no tengamos que usar siempre en una ocasión especial o en un evento sino que sean prendas que nosotros podemos llevar a la oficina, a la casa, a tomar un café con las amigas y sí, a lo mejor lo puedes llevar a un evento pero ya te puedes poner, no sé, tacones o algún otro a complementarlo y ocupas diferentes textiles, llevas una línea en cuanto a los diseños que tú haces así es, de hecho nosotros trabajo mucho con lo que son artesanas pero lo que más trato de recalcar son elementos olvidados de los trajes regionales de Oaxaca por ejemplo, ahorita el que está modelando la chica Yarín es una falda de Teotitlán del Valle la tela es cambaya y normalmente son colores muy fuertes también ahorita tiene poco que lancé esta colección de blusas de Kialana normalmente son hechas con tela de encaje o telas de algodón un poco más gruesas ahorita lo que yo estoy haciendo es haciéndolas de chifón y también trabajo con artesanas de San Marcolón de Kialana oye, lo importante también es que por ejemplo esta falda se puede poner con una blusa normal, formal que tengas y va a lucir mucho no tienes que utilizarla con algo también étnico para que puedas sobresalir la falda exactamente, esa es la idea, de que tú lo puedas utilizar tanto para, como le comentaba yo Aurora para ir a tomar el café, para irte a la oficina te lo puedes poner con unas sandalias por ejemplo esta que ahorita está Ana ella tiene una falda de la mixteca normalmente son faldas el traje regional de la mixteca o del jarabe mixteco son faldas redondas que la principal característica es que son floreadas entonces en esta, y también tiene los listones y son los elementos que se están rescatando para hacer esta pieza eso iba a mencionar, perdón, me llama mucho la atención los elementos en telas que utilizas el satín de la falda anterior en la parte can verde se me hace que es una tela preciosa que luce mucho pero también no es tan fácil de manejar a la hora de hacer costura entonces también manejas listones y en la blusa la tela es transparencia ¿qué tipo de tela es? es chiffon, es la tela que les estaba yo comentando es chiffon porque es un poco más fresca y puedes poner tela, normalmente las señoras de allá de Quielana usan encaje y se ponen una básica abajo o una camiseta también lo estoy haciendo con este tipo de tela, chiffon porque al ser más fresca ya no es necesario y es un poco más fresca mira por ejemplo ahí está esa pieza esta pieza es de Putla Villa de Guerrero, está inspirada en esa región normalmente esta pieza también es de raso y porque es la tela que ellos utilizan nada más que ellos, es más circular, es más amplia y esta es, aunque es recta, el corte es midi la blusa también es de Quielana que son las, realmente no se utilizaba tanto no había yo metido faldas blusas, perdón, porque era nada más enfocarse a faldas pero dado que este tipo de blusas lucen muy bonito ahorita lo vamos a ver con pantalón de mezclilla y son de muchos tipos de bordados y estampados y ahorita se ve mucho en tendencia usar holanes en los hombros así es, exactamente y eso por ejemplo hace que la espalda se vea un poquito más grande la cintura más pequeña, totalmente estiliza el cuerpo me gusta que son como unitalla, ¿no? o como se le puede llamar de hecho son unitalla, si eres, ahora sí que queda para todos los tipos de cuerpo y algunas como obviamente también hago sobre pedido me dicen, quiero que esté más larga, quiero que esté más corta quiero que esté más ceñida, también se puede hacer también este tipo de telar que ocupa como el que también tú traes puestos así es, de hecho son de Teotitlán del Valle tengo mi artesana en Teotitlán del Valle de hecho trabajo con artesanas de Teotitlán, de Tlacolula y ahorita estoy empezando a trabajar de San Antonino de Velasco de Castillo porque también ahorita, de hecho se está trabajando en la temporada la que viene en verano y son faldas porque normalmente vemos el bordado de San Antonino en blusas y yo lo voy a meter ahora sí, en faldas estos son hilo de seda, por eso brilla, ¿verdad? así es, es hilo de seda, de hecho está unido también, está tejido con crochet que también es una semejanza a la seda y luce muy bonito tanto con este pantalón de mezclilla como si tú le quieres poner una falda negra, una falda plisada y obviamente normalmente tiene que ser lisa para que pueda lucir más la blusa y aparte sabes que me gusta que los looks, o sea por ejemplo ver a Yarida así en el centro de Oaxaca es una maravilla impresionante, la mujer deportiva es muy bella sí, claro, de las mujeres guajaqueñas más bellas, yo conozco y que se les va muy bien y que se sienten, forman parte de toda una cultura, ¿no? al final de cuentas y creo yo también que poder llevarlo a una moda más contemporánea también es un reto entonces estás lográndolo muy bien cuéntame de esta falda de hecho, sí es lo que les iba yo, muchas gracias Jesús de hecho esta falda es de Tlacolula de Matamoros normalmente esta tela tela la usan para hacer sus vestidos completos yo nada más la adapté a lo que es la falda y de igual forma corte midi pero ya es más circular como la que veíamos de Putla Villa de Guerrero la blusa esta es de Quialana pero aquí ya le metí como dijera en mi mano por así decirlo porque normalmente como veíamos en las anteriores son blancos los bordes en esta, este bordado ya es de color y nada más lleva dos a los lados para no saturar tanto la parte como del babero oye, me gustaría también que se vea un poquito de la espalda de esta blusa para que vieran como puedes adaptarla como son unitá y como se pueden adaptar a todos los tipos de cuerpo de hecho normalmente siempre son dos nada más las que vienen, ahora sí que dos las tiritas yo le estoy metiendo una más en medio para que no quede tan abierta y no sea tan necesario usar una básica abajo que para mayor comodidad y se ve súper femenino este tipo de bordado atrás sí, el bordado de la falda de guerra está muy bonito no se logra apreciar mucho pero hasta brilla por el tipo de hilo también es bordado que hacen en máquina y tenemos la versión también en negro de esta blusa que también luce muy bonito sobre todo por los colores perfecta para la playa para los días de calor y para el antro también para el antro también se adapta esta color se adapta muy queda esta me gustó en especial porque se adapta tanto con pantalones de mezclilla o le pones una falda negra un short de vez también quizás y le pones una falda de los colores que traiga aquí en el bordado y queda pero perfecto este tipo de blusas son muy versátiles así que lo puedes combinar con todo lo que gustes o que tengas en casa aparte se le ve a Ana se le ve hermosa también esta blusa sí, muy bonito y bueno, este bordado que tiene en el babero ¿de dónde es? lo cosen también ahí en Tlacolula de Matamoros y lo hacen en la máquina también de coser así como bordan la falda que tenía Yarit también hacen ese bordado en máquina de coser es que muchas veces en casa piensan que todo es hecho a mano pero realmente también hay tradiciones en algunos espacios de Oaxaca donde se hacen a máquina claro, y se van adaptando poco a poco de hecho incluso los mismos de Tehuantepec los vestidos y las flores son bordados en máquina algunos sí son a mano pero ahorita la mayoría son bordados en máquina porque también a las artesanas se les facilita esta parte que aparte no es una técnica tan fácil no, 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 son máquinas especiales para que ellos puedan bordar y ya para finalizar e ir cerrando un poquito la entrevista de ella pues ¿qué le dirías a las personas o a los jóvenes que de repente no toman en serio un proyecto escolar y digo, tú un proyecto escolar de repente lo mandaste a hacer una marca ya tú tienes diferentes pues ropa colocado en diferentes lugares para venta ¿tú qué les podrías decir para que realmente tomen en serio pues los proyectos escolares y aprovechan a los maestros que tienen? Exactamente que aprovechen todas las herramientas que se le dan tanto en la escuela se les dan no solamente en la escuela sino que en tu vida diaria es ahí donde tú como emprendedor encuentras cuáles ahora muchas veces dicen el hilo negro pero quizás lo que tú estás haciendo o en China o en Japón ya lo hicieron pero si tú le das tu toque si tú lo adaptas al mercado que tú lo estás enfocando vas a hacer la diferencia realmente como les comentaba vi que quizás no había faldas pero me di cuenta que por ejemplo si había de muchas formas y muchos diseñadores pero a lo mejor este tipo de faldas no existían o no había aquí en Oaxaca entonces a largo plazo planeo que no solamente sea de aquí de Oaxaca sino que como todo estado exactamente todos los estados tienen sus trajes regionales también retomar estos elementos para que puedan puedan lucirlos en una falda bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos ¿en redes sociales para que te encuentren? sí claro Facebook es Aranro también Twitter en Instagram donde subimos seguido publicaciones sobre todo los nuevos diseños es Aranro y en bajo textiles muchas gracias muchísimas gracias gracias a ti tu profesión gracias y yo les quiero dar una recomendación y es que en estos tiempos difíciles muchas personas pues necesitan una ayuda económica para emprender un negocio para pagar deudas o para pagar colegiaturas y es que no importa pues a qué te dediques si eres jubilado pensionado si trabajas para una dependencia de gobierno o una empresa privada siempre nuestros amigos de ayuda económica van a tener pues algo disponible para ti ahí los puedes encontrar en el 01800 990 0022 o el 01800 990 0036 ahí está la recomendación para que te acerques con nuestros amigos de ayuda económica oigan también quiero recomendarles que asistan a Trayudas del Negro porque tienen la mejor variedad de alimentos por ejemplo las trayudas las flautas las tortas tostadas de todo un poco vas a poder encontrar en Trayudas del Negro me salió el acento costello oigan por cierto les pueden pedir a domicilio al 951-227-1700 y al 351-8818 el sabor y la atención los caracterizan los encuentros en Vicente Guerrero 1029 justo en el centro y si no te gusta no pagas vamos a la pausa nos despedimos con las imágenes de estos diseños que tiene de Yadira muchas gracias Deya por acompañarnos gracias vamos a la pausa ¡Gracias!